¿Qué pasa, diligentes? Pues mira dónde estamos ahora mismo. Estamos aquí en el rincón de Baraka, que es un refugio de animales de mi amigo Macoy. Y nada, vamos a hacer aquí una visitilla, vamos a hacer unas preguntas, ver de qué trata todo esto. Pues vamos a ello, ¿no? Mira qué colega tenemos aquí. ¿Se puede tocar brutal? Sí, es un poco mala. ¿Me va a morder? No, no te va a morder. A veces topa, pero está para afuera, porque les hacía un poco de bullying. ¿Qué tipos de animales nos podemos encontrar aquí? Aquí un poco de todo, equinos, que son caballos, burros, ponis y tal, cabras, ovejas, luego hay aves, que las veremos un poco más tarde, perros, gatos, cerdos, por los míticos animales de granja. Y alguna sorpresilla también, ¿no? Algún animal un poco exótico. Alguna sorpresilla, sí, alguna sorpresilla. Lo tenemos todo aquí un poco, porque el proyecto en esta zona ha empezado no hace mucho, entonces estamos habilitándolo todo. Está todo a medias, digamos, ¿no? Sí, estamos empezándolo aquí, para que pueda empezar a venir gente y pues eso, empezar a hacer aquí actividades y tal. Esa es la idea, ¿no? Que pueda aquí venir gente. Sí, claro. Niños de colegios. Eh, colegios, personas mayores, personas con problemas, paraterapias. Ese es el proyecto, sí. Bomba. Ven. Tienes comida y ganado bastante. Esta es Isla. Luego te mando una foto de cómo estaba. Estaba como el Chapolu, ¿no? La pobre. Sí, estaba bastante mal. Sí, son muy buenos. ¿Qué pasa? Y vemos ahí otro, ¿no? Sí. ¿Son las dos hembras? Son las dos hembras, son yeguas las dos. Son yeguas. Faraona. Esta también viene súper flaca, pero ahora están genial. Claro, estos animales no se montan ya ni nada. Eran para eso, lo usaban para eso, pero aquí ya no. Están libres, a su rollo, hacen lo que quieren y ya está. ¿Qué edad tienen las yeguas? Pues ahí me ha pillado, ¿vale? No, entre 13 o 15, igual esta tiene 17 o algo así. ¿Eso son ponis? Estos son ponis. Se va con la pija un poco fuera, ¿no? Sí. Este va contento. Y es aquel burro también. Gane un poco a trope. Sí, este es Pegaso. ¿No son cabrones estos ponis? Sí, los ponis por lo general tienen un poco de mal carácter, en verdad. Pero se les puede acariciar, ¿no? Sí, bueno, mientras hay paz, pero si hay comida por medio y hay disputas y eso, apártate un poco. Te muerde la oreja, ¿no? Porque te pegan una cosa rápido. Este es el más malo de aquí. Se llama Fuego. Tiene cara de cabrón, ¿eh? Sí. Mira, lo es malo. Tiene muy más genio el tío. Ese es más pequeño todavía, incluso. Sí, cuanto más pequeño yo creo que es más genio tiene. O sea, este tiene los ojos como... ¿Este? Este azules, ¿no? Sí. Se le es brutal, ¿eh? Guau. Máquina. Y este es el guardián de aquí. El serif. Mira. El serif babas. ¿Cómo se llama? Atila. ¡Cabrón! Claro, no lo puse yo realmente. Mira el burro este. Este es el lucky. Este es el primero que tuvimos. Y es más bueno que el pan. Este es más bueno que el pan. Hola. Este también lo tenían ahí en un sitio que había más burros y lo tenían en una cuadra súper pequeña y con un montón de mierda. Hasta aquí, ¿sabes? De mierda. Se podía mover muy poco y todo eso. Míralo al tío. Mira cómo corren los caballos. ¿Cómo surgió la idea de crear esto? Porque yo recuerdo... Empezasteis a... Mira qué boca me está pegando. Guau. ¡Para! ¡Suelta! ¡Ya! Bueno, ¿cómo surgió la idea de crear este refugio? En pandemia, pues vivíamos en una zona de campo y habían algunos animales por ahí que nos íbamos encontrando. Primero fue un gato que nos encontramos y claro, nosotros ya teníamos nuestros gatos y teníamos que buscarle una familia. Y ahí empezó todo, ¿no? Veíamos que estaba ese problema de que habían un montón de animales y más en pandemia. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que habían un montón de animales desatendidos y con problemas a través de Facebook, redes sociales. Entonces empezamos con eso, en plan... Mira, está este animal aquí y nadie se va a hacer cargo. ¿Qué hacemos? El primero fue Lobito, que tú lo conoces. Claro. Pues Lobito estaba en una situación horrible. Entonces lo trajimos. Pero claro, luego empezaron a salir más, más, más. Y entrabas en contacto con gente que hacía lo mismo, ¿no? Que rescataba, ayudaba animales y tal. Se fue creando como una red, ¿no? Claro, entonces se fue creando una red. Claro, teníamos espacio y tiempo porque era pandemia, ¿no? Trabajábamos desde casa, pues empezamos a ver qué había, sobre todo con el tema de perros, gatos. Al principio era perros y gatos, ¿no? Sí. No pensasteis al principio que esto iba... Hasta que luego te vas a... Ves que, mira, hay un... Un cerdo que está muy jodido y, ostras, un cerdo y cago yo con un cerdo. O unas cabras. Lo primero fueron unas cabras. Eso también fue en pandemia, las cabras. Sí. ¿Y dónde meto yo una cabra? ¿Y la cabra qué tal? Y cómo. Entonces, pues, poco a poco nos fuimos adaptando. Y claro, te das cuenta y empiezas a ver que una cabra, pues, no es lo que tú te pensabas que era. Una cabra es un animal sociable, como... Sí, parece un perro. Como un perro, claro. Te perseguía la cabra, estabas con ella todo el rato y como era también muy pequeña, las que teníamos, le tenías que dar biberón. El caso es que fue creciendo todo y, al final, pues, cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en la casa que teníamos haciendo algunos recintos para poder poner a cabras porque se comían todo. Necesitaban un sitio específico para cada uno. Que si habían aves luego, hasta palomas o patos, pues, haces ahí un estanquito pequeño para que estén los patos. Y vas hasta luego ya a caballos. Y ya te empiezas a meter en un mundo y cuando te das cuenta, pues, tienes un tinglado montado. ¿No? Y el objetivo, pues, era eso, ayudar a los animales, buscarle una familia. Hay algunos que hay gente... Todo el mundo no puede tener un caballo. Ni todo el mundo puede cuidar a Puca, que era una cerda que tenía una raja gigante de aquí a aquí. Todo el mundo no se puede hacer cargo de ese tipo de cosas. Claro, porque si alguien viene aquí y dice, guau, esa yegua me la quiero llevársela. No, porque es muy complejo, muy complicado y estos animales ya han mucho tiempo con nosotros y aquí también está para eso el sitio. Claro, aquí hay también animales que se van a quedar hasta morirse. Siempre. Aquí hay mucha gente que viene o que viene a adoptar un perro y ve otro perro o ve un cerdo o ve tal. Ah, me puedo llevar, ah, no sé qué, este también está a adopción. No, somos un refugio de animales y también tenemos los propios animales que viven aquí. Y además está todo acondicionado para que estén ellos perfectos aquí, justo. Con todo lo que conlleva, pero así más o menos comenzó todo. ¿Son tímidos los cerdos o qué? Esas son un poco miedosas. Sí, veo que se alejan. ¿Estos no? Mira, la verdad. Si le tocas aquí la panza. Se ha enfado un poco el cabrón. Ven, ven, ven. ¿Qué quieres? ¿Un Kiko? ¿Muy crujiente? Este tiene el pelo que pincha, eh. Y ese lo está perdiendo. ¿Alopecia? Todo por esta época lo pierde, no sabemos por qué. Igual es normal. Este sí que se deja. Sí, el porqui es más sociable. Y la puca también. Pero esos dos, mira, salen corriendo. Esas son más miedosos. No quiero estresarlos. Hostia, vaya uñas que tienen, ¿no? Sí, hay que podárselas. ¿Cuántos animales tenéis aquí en el refugio aproximadamente? Exactamente. Bueno, ¿sabes el número exacto? No, exacto no lo sabemos. Porque oscila mucho muchas veces según la semana y tal. ¡Ay, mi amor de Dios, este cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Está contento? ¡Ah! Pero duele, eh. ¿Qué le has hecho? ¿La has mordido, Dylan? ¡Ah! ¿Por qué le muerdes? No le muerdas. Nada, alrededor de 150 animales. ¿150? En el refugio. A ver, contando desde un pato hasta... Claro, imagínate que hay 50 aves. Ya son, ¿sabes? Claro, claro. No es el mismo trabajo. Sí, flipa. Cuidar a un ave que es un caballo, pero cuenta como uno. ¡Cabrón! Sí. Este me está aquí siguiendo. Claro, cuenta como uno, al final. ¡Hijo de puta! Mira, mira. Un bocado te ha pegado, sí. Claro, cuando te das cuenta que tienes 150 es una transición que no... Claro, no te das. Te paras a pensarlo. A veces te paras a pensarlo y dices, ¿cómo hemos llegado a este punto, no? No es de la noche a la mañana, tampoco. No. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y te acuerdas cuando solo tenías un perrito y miras alrededor y dices, ¡guau! Brutal. La que hemos liado. Esa zona que está ahí... Si quieres nos metemos ahí. Esa zona que te la sabes, ¿no? Sí. Estos son ocas, ¿no? Sí. Y ahí hay unos pavos, patos... Un pavo real. Brutal. Y aquí hay una pava real con huevos. ¡Oh! Los estaba ahí como vigilando. Míralo. Puedes ver los huevos ahí asomados. Y la pava está ahí. No, pero la pava real no tiene nada que ver con el macho. El macho es el que tiene las plumas gigantes, ¿no? Sí, el macho es el que tiene las plumas gigantes, el llamativo. Hasta el cante es diferente de los dos. Oye, ¿cómo funciona la cosa? Quiero decir, ¿a vosotros os informan de que hay un animal abandonado, que está en alguna situación mala, en algún sitio? ¿Cuándo es el proceso hasta que viene aquí? Sí. Bueno, como ya después de tantos años, pues nos conoce un poco la gente, pues cuando ven un caso así de algún tipo de animal de estos, que nadie se puede hacer cargo, nadie se quiere hacer cargo, pues nos avisan. A lo mejor hay un caballo muy jodido, que no le están dando de comer, y si podemos acogerlo aquí, pues lo hacemos. Ya sea cualquier tipo de animal, dentro de lo que está permitido, más o menos. ¿Alguna vez habéis tenido que rechazar alguna petición a algún animal? Todos los días, todos los días, todos los días te llegan un montón de cabras, enanas, que se pusieron de moda, caballos hay muchísimos, te sorprendería, y de raza y de todo, lo que pasa es que la gente es muy dejada y no se deja de hacer cargo. Llega un momento en que no puedes hacerte cargo de todo. No, y perros, y gatos, y más ahora que en estas épocas de verano y de calor, hay un montón. Que abandonan muchos, ¿no? Muchísimo. Nosotros, si no podemos, pues aunque sea, difundimos. La idea es, pues, es que todo cuesta, ¿sabes? Cuando tú acoges un animal, es otra boca, más, como te he dicho. Sí, 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 sí. Una yegua, a lo mejor bebe 50 o 100 litros de agua al día. Joder. Y come bastante, ¿sabes? Entonces tienes que poder asumirlo. Tienes que poder seguir manteniendo lo que tienes y asumir uno más. Y a veces es complicado. El hecho de que haya aquí algunas especies divididas, separadas, es porque se matarían, ¿no? Me imagino. Sí, sí, crean problemas entre ellos. Se pueden pegar. Aquí hay un gallo. Sí. Que en teoría deberían estar aquí. Están incluso peleándose a través de la galla. Sí. Aunque si estuvieran juntos se matarían. ¿Habéis tenido alguna vez algún problema de encontraros algún pájaro muerto, alguna ave? Porque... Herida muchas veces. Por eso están así. Claro, al principio tú empiezas y no... No sabes. No tienes la idea. Claro. Entonces siempre hay algún accidente. Todos los refugios tienen muchos accidentes. De hecho, una cosa que pasa es que tú ves los refugios y ves que están todos los animales juntos. Pero ya no esto. Están los patos con las yeguas, con cabras y todo. O sea, una yegua pisa un pato y chao, chao. Sí. Pues hay mucha gente que lo ves y que parece todo muy happy flower. Y... Ya están así. Primero que no está ni permitido hacer eso. Y luego con el tiempo entiendes por qué no está permitido. Porque no puedes mezclar. Imagínate que tengo las cabras en un sitio y hay una enfermedad allí. Sí. Que las hay, ¿no? Que existen. Y se contagia todo. Por no tenerlos separados. O simplemente ya no eso. Que no son compatibles muchas veces. Entiendo. Que aquí se llevan todos bien y hay una convivencia porque cada uno tiene su lugar, ¿sabes? ¿Qué es? ¿Cuál es el animal más raro, exótico que tenéis aquí en el refugio? Imagino que el emú, ¿no? Bueno, tú dirás. El emú. Sí. Explícale a la gente cómo es un emú, que no sepa qué es un emú, ¿qué es? Pues es un ave de las más grandes del mundo, ¿no? Como el avestruz y tal, ¿no? Digamos que es como parecido a un avestruz, ¿no? Sí, bueno. Es un poco más pequeño, es el cuello menos largo. No tan peligroso. No tan peligroso, pero es del estilo. Y esas, ¿dónde están? Esas ahora vamos a verlas. Vamos a verlas. Bien, bien, bien. Y bueno, como has dicho, que esto requiere una gran inversión, bastante dinero. ¿Recibís algún tipo de donaciones o de subvención incluso de la comunidad o del gobierno? Subvenciones no, de momento. Donaciones sí recibimos, muchas, por la labor que hacemos. Y hay gente que suele donar y tal. Pero sobre todo, todo lo que se hace y todo es el 80% más de nuestro bolsillo, la verdad. Y la cosa es que empieza a ser sostenible para poder abarcar más. Esa es la idea. Durante mucho tiempo esto ha sido básicamente perder dinero, por así decirlo. Sí, esto no es. Aquí es todo el dinero y esto no es compatible. Si tú quieres hacer algún tipo de negocio, este no es el tuyo, ¿sabes? Si tú quieres ganar dinero, este no es el negocio, ¿sabes? No entiendes. Bueno, entonces, si alguien que esté viendo este vídeo, algún diligente, quiere hacer una aportación, una donación, ¿cómo lo haría? Bueno, pues eso, en las redes sociales tenemos un teaming que aportas un euro al mes y se va acumulando. Pero sobre todo, pues eso, hablas en las redes sociales. Mira que quiero aportar. Paypal, Paypal. Oye, estos son los emus, ¿no? Sí. Hay dos, ¿y estos de dónde han salido? ¿Cómo conseguisteis dos emus? Bueno, pues hay gente muy caprichosa por ahí que tiene este tipo de animales. Y luego no puede hacerse cargo, ¿no? Claro, luego pues no puede hacerse cargo o no los tienen en un sitio suficientemente bien. Están aquí ahora de momento en el sitio definitivo. Pero aquí por lo menos tienen su espacio, comida, agua. ¿Y están con los cerdos? No, no tienen problema ninguno. De hecho, ¿ves esa oveja que sigue al emu? Sí. Están bastante apegadas. ¿Son colegas? Sí. Joder. Han estado mucho tiempo juntos y pues todo el rato la oveja los sigue. Qué gracia, ¿no? Sí. ¿Y son los emus dóciles? Si os estoy, puedo... Seguro la época del año. ¿Ahora están cabrones o están tranquilos? Yo creo que ahora están medio tranquilos. ¿Soltan patadas estos? Pueden soltarlas. Tampoco parece que tenga mucha gana, ¿no? No. Pues lo dejamos en paz. ¡Pumba! Ven. ¿Este es pumba? Sí. ¿Y este? Este es Greta, creo. Entonces, este es el mítico que estaba ahí, ¿no? Este es pumba. Claro. El mejor. Este es el primero que vino. Claro, claro. ¿Cuál es el proceso para adoptar un animal? Yo, por ejemplo, me gusta este perro, lo veo en redes sociales. ¿Cómo es el proceso? Cuando hay un perro, lo publicamos y la gente manda cuestionarios. Te mandamos un cuestionario, tienes que rellenarlo y en base a toda la gente que ha rellenado el cuestionario, pues se selecciona. ¿Qué son más o menos los parámetros? Para que tú dices, guau, este me cuadra, este no. Vale, imagínate que tienes un piso. Ajá. Pues si tienes un piso no te vas a llevar... Un perro gigante. Claro. Un perro gigante, un perro de guarda o un perro de pastoreo, no te lo puedes llevar. Ajá. Entonces descartamos. Hay perros que tienen problemas que no son compatibles con niños. Si tienes niños, no te lo llevas. Más que nada, la gente, mucha gente se enfada, pero luego no entiende que te llevas el perro a tu casa y te crea un problema. Ajá. Y nosotros, el tema de que nos devuelvan un animal, pues nos supone otro problema. Entonces tratamos de evitar ese tipo de cosas. ¿Os ha ocurrido que os devuelvan animales? Sí, claro. ¿Es común, entre comillas? No suele ser lo más común, pero yo qué sé, un 10% de veces o 5% ocurre. Al adoptante se le dice, mira, este perro tiene esto, esto y esto. Hay que ser sincero siempre. No le puedes ocultar que el perro muerde, que el perro ataca, que al perro no le gustan los niños, que no es compatible con gatos. No se lo puedes ocultar nunca. Claro. Porque te puedes meter en un lío y además te lo van a devolver. Una pregunta. Una vez se lo llevan, ¿hacéis algún seguimiento para saber qué es ese animal? Aunque sea al principio, que está bien cuidado. Siempre estamos de procedimiento. Vais hablando, oye, ¿qué tal va el animal? El perro primero se va, o el animal que sea, con todo en regla. Pasaporte, vacunas, esterilización o gastración, con todo en regla. ¿Y eso corre por vuestra cuenta o lo pagan ellos luego? Eso, al principio corre por nuestra cuenta y luego van a tener pues eso, que abonar en el veterinario de confianza, el nuestro, pues a un precio por lo que ha salido. Hay veces que no, hay veces que el animal pues lo tiene todo cubierto y que la prioridad es que salga y que tenga una familia y no se cobra nada, ¿sabes? Hay casos y casos excepcionales. Pero lo que te digo, que es un animal, que si no estás dispuesto a pagar cuatro vacunas, no vas a poder comprarle una comida de calidad. Sí, que para eso no lo tenga. No vas a poder cubrir una urgencia médica, no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Un montón de casos de eso, de gente que no se quiere hacer cargo y tú coges el animal cuando se creen que está ya medio muerto y le dan la vida. Los ve el antes y el después. Otro caso muy potente es el de Cosmos, el carlino. Tú lo conocías, ¿no? Sí, que murió hace poco, de hecho, ¿no? Sí. El perro que tenía los ojos así. Sí. Pues claro, ese perro no veía, empezaban a dejar de verlo. Lo cogimos de la perrera, era un carlino, claro, y no lo cogimos porque dijimos, es un carlino, se lo van a llevar, ¿sabes? Nosotros venimos a por perros que son feísimos, no tienen raza, no los quiere nadie y todo eso, ¿sabes? Pero no se lo llevaba nadie, entonces no lo llevamos. Y claro, tenía lismanía, tenía de todo, ¿sabes? Estaba enfermísimo. Pues empezó a perder la visión y no veía ya, y claro, eso era... Pues fuimos a oftalmólogos, nada, que no veía, que ibas ciego, ciego, ciego. Fuimos a cinco, te cobraban un dineral de la consulta solo. Y nada, hasta que una de ellas nos dijo, prueba este sistema, este tratamiento de gotas, no te aseguro nada, pero lo intentamos. Era muy tedioso, ¿sabes? Era muy tedioso, era ponerle gotas cada dos horas, o sea que a las dos, cuatro, no dormías, nos íbamos rotando. Y recuperó la visión, recuperó la visión. Todos los oftalmólogos decían, no va a haber más, hasta aquí ya está. Me lo explicaban todo bien, porque es que esto, la córnea ya no pasa, no sé qué, tal, tal. Y recuperó la visión. Luego ya pues empeoró mucho la enfermedad, lismanía, tal, ¿no? Bueno, así duró bastante, creo que por lo menos desde que os llevo. Dos años o tres. Sí, sí. Y no le daban un duro por él, que al menos llegan sus últimos años. Está muy enfermo. Muy cascado, yo me acuerdo. Y bueno, pues al final en este tipo de cosas te da mucha tristeza, pero aprendes a... Mira, pues ha estado con nosotros, lo hemos cuidado mucho, hemos hecho todo lo que hemos podido, y por ese motivo yo estoy contento. El tiempo que ha estado ahí ha estado feliz, acompañado. Yo por eso estoy contento, y aprendo un montón siempre de ellos, siempre. Bueno, diligentes, pues termina esta visita aquí al Rincón de Baraka. Hemos visto aquí un montón de animales. Sí, claro. El esqueleto, de lo que será. Sí, eso iba a decirte, que esto cuando esté todo terminado, que se puedan hacer visitas y todo el rollo, hay que volver. Para que digamos, guau, vaya cambio brutal. Claro, iría por capítulos, ¿no? El esqueleto de cómo está, cómo estará y la diligencia aquí montada. Y próximamente podremos probar. ¿Cuánto tiempo crees que podrá llevar? Depende. Pero unos meses, imagino. Bien. Unos mesecitos. Pues nada, ahí estaremos. Nosotros vamos a volver ya a Alicante. Hay que comer, así que, nada, diligentes. Diligentes, seguirnos abajo, en la descripción. Dejamos el... Sigue el canal, suscríbete, síguenos en todas las redes y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os espero en el siguiente. Diligentes. ¡Gracias por ver el video!